En los campos de mi Andalucía, los campanilleros en la madrugada, me despiertan con su campanilla y con su guitarra, me hacen llorar, me hacen llorar. Me despiertan con sus campanillas y con sus guitarras, me hacen llorar. Oiganos que van por el monte, cantando y bailando al amanecer, van tocando tambores pandero, cantando las coplas al niño de Dios. Y con devoción, van tocando tambores pandero, cantándole coplas al niño de Dios. En las noches de la noche buena, bajo las estrellas de la madrugada, los pastores con sus campanillas, adórala al niño que ha nacido ya. En los campos de mi Andalucía, los campanilleros en la madrugada, me despiertan con sus campanillas, adorando al niño que ha nacido ya. En los campos de mi Andalucía, los campanilleros en la madrugada, me despiertan con sus campanillas, y con su guitarra, me despiertan con sus campanillas, me hacen llorar, me despiertan con sus campanillas, y con sus guitarras, me hacen llorar.